Pública Argentina Hacemos un respirito y el gobierno automáticamente nos sorprende Ocampo, ¿qué te pasa? Estoy muy caliente Acercate más al micrófono, ¿qué te pasa? No, no quiero hablar más ¿Estás lejos del micrófono? ¿Se te escucha lejos? No quiero hablar más ¿Para qué voy a hablar? Si ahora tengo vacaciones hasta el miércoles Hasta el miércoles tengo vacaciones ¿Quién va a producir algo para que coma en este país, en esta querida provincia? Hasta el miércoles Anuncio de último momento, señores El gobernador acaba de determinar Que el viernes es a sueto O sea, tenemos feriado provincial el jueves A sueto Para el viernes Lunes, feriado de carnaval Martes, feriado de carnaval O sea, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes Guarda que el miércoles, ¿viste? Que un día medio tonto ¿Para qué, no? Pero, Ricardo A ver, le voy a leer lo que dice el comunicado oficial Les quiero comunicar Que decidimos junto al gabinete Declarar a sueto para la administración pública provincial El día viernes 17 de febrero Para posibilitar el desarrollo turístico interno No es una moneda No es una moneda Y que recibamos ¿Cuánta plata? Y que recibamos a quienes nos visitarán en el fin de semana Largo por carnaval Teniendo en cuenta también que este jueves 16 Tampoco habrá actividad Debido al feriado provincial En conmemoración del asesinato De Juan Facundo Quiroga ¿Cómo haces para la quinceanita, por ejemplo? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Yo creo que Preguntan al gabinete El gabinete reunió conmigo acá Yo creo verlo al gabinete No ven ningún Me mandan el tweet Me ponen el tweet Y no tengo la mano también Me parece que no es correcto Estoy caliente por eso No me dijeron nada No me consultaron nada Pero si usted lo publica eso No me acuerdo No está firmado por mí Es su cuenta esa Es su cuenta Justo antes de irnos a la pausa Y de Caparaj Porque esto está publicado hace Yo lo digo a Ocampo Yo lo digo a Germán Y a González Le dije a Lucy Le digo a Lucy Te poneme la luz ahí En la pausa Hablábamos justamente de este tema Antes de ir a la pausa De que el gobernador No se ha dedicado a otra cosa Que no sea la política Entonces no sabe lo que se pierde Con un día asueto No sabe lo que hace perder Al resto de la sociedad ¿No? El privado es el que más pierde Sí, sí, sí No, bueno, pero ¿El banco dónde va a recaudar? ¿Rentas de dónde va a recaudar? De la plata que te mandan de Buenos Aires, Jorge Porque acá lo que sobra es dinero ¿Para qué elaboramos? No, no, no Yo te doy la derecha Porque allí se habla de turismo interno Turismo interno Turismo interno Para ir desde La Rioja a Chilecito Y de vuelta en un auto 1.6 Que yo lo hago todos los lunes Son 5.000 pesos de combustible Sin el aumento este Sin el aumento este del Sin el aumento De ayer 5 lucas Y el autito tiene que estar bastante bien Porque son 400 kilómetros Son 210 No estás contando lo que gastas en cubiertas Obviamente Riesgo Haces más kilómetros Tenés que hacer el servicio Después Solamente estás contando combustible Una costeleta Con papa frita Y una coca A la vuelta de la plaza Cabodillo Federal En Chilecito Son 1.600 pesos Aproximadamente Y no quieras tomarte un helado en Belia Pues ya te gastaste dos loquitas En un ratito Por persona Por persona Entonces Si vos lo querés presentar Por eso yo digo Si vos planqueas Que vas a hacer populismo Que estás buscando posicionarte electoralmente Pero no perjudiques Pero no te podés posicionar sin augurar Claro Esa es la que yo Si yo me equivoco Señor gobernador Esto lo digo en serio Si yo me equivoco En esta opinión Le pido públicamente disculpas Si yo creo que el populismo Y el voto Usted lo va a obtener Otorgándome 5 días de feriado Sin que le entre un mango a la provincia Sin que A ver ¿Quién quiere que viaje ahora maestro Cuando están juntando la quita Para comprar Los cuadernos Las zapatillas Las medias Los lápices De los zapatos Los chicos en el colegio ¿A dónde van a ir? Yo quiero saber ¿Cuántos hoteles van a estar ocupados? Vamos más cerquita Más cerquita Vueltita al perro A San Agasta Lo hable una persona Que yo los fines de semana Estoy sentado en una esquina Y veo pasar a la gente Que saludo y demás Son 60 kilómetros Segunda, tercera Segunda, tercera Sacale punta Sacale punta Solamente la vueltita No te digo que le compré Una tortilla A la gente del barrio 10 de mayo Al ingreso De parar Tomar mal No te digo de eso Pero está bien Eduardo Está claro que el gobernador No busca potenciar La economía nuestra Ningún lugar Pero está matando El sector privado Ningún lugar serio Ni un Carlos Paz Un Mar del Plata No te va a dar Un azueto En medio de un fin de semana largo Porque todo lo contrario Lo que quiere es que la gente Trabaje Para el que llega Tenga todos los servicios No vas a hacer Que la gente se vaya a su casa Todo lo contrario Necesitas que estén Todos los servicios funcionando ¿Qué busca el gobernador con esto? ¿Se cree? ¿Piensa que dándole libre El día a los trabajadores De la administración pública Lo van a votar? ¿Vos sabés qué Nicolás? Creo que los que estamos equivocados Somos nosotros ¿Somos nosotros? Sí Y te voy a dar la razón Si me equivoco Vuelvo a insistir Me gustaría que algún día Me concedas cinco minutos Y que me diga ¿Por qué está enojado? En el caso particular conmigo Porque me manda a putear por todos lados Yo creo que me lo diga Yo le voy a aceptar Yo voy a Soy educado Y tengo capacidad Para digerir un montón de cosas Pero creo que estamos equivocados nosotros Porque creemos que El trabajar Es ofensivo Y el no trabajar Es el que te convence Que tenés que elegir Alguien que no labura Ahora ¿De dónde está la guita para bancar? Lo que dice siempre Eduardo Acá entra mucha plata ¿Y qué pasa con lo que yo Esta mañana me enteré? De una muy Pero muy buena fuente De que han cerrado El grifo en Buenos Aires Creo que vos lo dijiste esta semana Esta mañana me dijo alguien De muy buena fuente Cerraron el grifo Pero le sigue sobrando El 50% Bueno pero toda la vida Toda la vida le va a sobrar No, no, no Y nunca vamos a laburar Yo lo que mirá A ver si cree que las culturas Con una pantalla Al costado del paseo cultural Que me parece buena la idea Mirá Eso no es turismo Por amor de Dios Mirá La colega Maru Maru Dufar La que está en Canal 13 Me acaba de enviar un mensaje En base a que lo publicó El gobernador en el Twitter Y me reenvía eso Dice Ah, es hermoso Vos fíjate Hay mucha gente Que le pone muchas ganas A este país Muchas ganas Y vos estás dando malos mensajes ¿Por qué? ¿Por qué ahora? ¿Por el laburo? Yo como provincia, Jorge Vos fíjate El tipo que mañana Tiene que agarrar el tractor En pergamino Y salir a las 4 de la mañana A cuidar el campo Y demás O el camionero Que está en estos momentos Sentado, qué sé yo En Mar de Plata Y está mirando el noticiero Y dice La Rioja 6 días de joda Y ahí se van ¿Me entendés? Vos vas creando mal clima En una provincia Que nosotros no generamos O sea, la plata Nos tienen que dar Desde otro lado O sea, el tipo que labura allá Nos tiene que mandar la plata Para que nosotros Pero si uno que haya No dijo él Que en Buenos Aires No pasa nada No, ellos no generan Ni un tornillo Dice Gintel Si yo Pero alguien Más allá Miren, varios colegas Me están mandando mensajes Me van mandando Preguntando eso ¿Me entendés? Yo creo que son muy malos Mensajes Hay que ser muy prudentes Porque viste que la suerte En algún momento Se te acaba Viste que vos venís con suerte Viste que ganas la primera carrera Suerte Segunda Es como los partidos de fútbol En algún momento En algún momento Se corta la suerte Y ahí ten mucho cuidado No abrir el frente de tormenta ¿Por qué? Porque un día vas a necesitar El acompañamiento de todos Y te va a meter en problemas Porque vos estás destruyendo El sector privado Y ahora voy en esta parte Que he agarrado esta semana De hablar de algo De papá Los papás Eso es lo que decís vos, Jorge Todos están pensados Yo con papás Que ahora están sumamente preocupados Por el año lectivo Que va a ser muy complicado Y si Viene todo muy lindo Hasta que llegas a la mochila Cuando llegas a la mochila Ahí, ahí Empezá A tomar Nicolás Vas a tomar el envío Del primer Alistamiento Y el segundo Venís sumando Y dices Cuaderno 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 Lápiz Cartuchero Mochila Cuando ves mochila Y dices Mochila Boleta a la luz Chao Para colmo el pibe No quiere llevar dos mochilas Quiere una distinta El año que viene Y si Aparte que le hacen pelotas No, no Pero más allá Que sea un chico Que la cuide Y todo lo demás Lo mismo Una mochila Hoy promedia Los 20, 30 mil pesos Tranquilamente Y vos decías Una boleta de 8 mil Yo estoy pagando Una boleta de 12 Me vino Porque te venía A nosotros Nos vino 33 ¿33? Si ¿Dónde? ¿Qué metiste? No, no sé ¿Prendiste la estufa en verano? Bueno, esas cosas Que yo Te digo sincero Que hay cosas Que yo a veces No entiendo Mi pago Mi pago del día 10 Donde soy yo solo En mi casa Un solo aire Se prende cuando voy A la siesta Y después a la noche La luz Dos focos económicos Luz Gas Internet La del DirecTV Los gastos de mi casa Son Este mes Pagué 43 mil pesos Y vivo solo Todavía no hecha Nasta No me vestí No pagué La patente Tengo dos multas Del auto O sea Y gasté 43 lucas En un solo día Nico Y sí Sí Solo Solo Escucha esto Uno jefe de noticias De cadena 3 Me envía El mensaje Y dice Seis días Sin laburar En La Rioja Claro Porque ellos incluyen Sábado y domingo Porque se trabaja En los shoppings En Córdoba El domingo Es que son seis días Eduardo Es jueves Viernes Sábado Domingo Lunes Martes Seis días Una semanita Una semana completa ¿Cómo recuperar Esa falta de plata Que le entre A renta A la provincia Que le devuelvan La plata Le siguen mandando Le siguen mandando Plata Y le sobra plata Y lo han hecho Lo han medido Que hay un sector De la sociedad Que quiere eso Está medido Está medido Es que evidentemente Lo hacen Porque sienten Que eso Le genera votos No creo que lo hagan Para que se enojen Lo único que nos dejamos Somos nosotros Claro Es lo que pasó Con la Chaya 600 millones Se instaló En la sociedad Que se gastaron 600 millones Y le dieron A los punteros políticos Se repartían 10 mil La entrada Aproximadamente Y vos veías Que el mismo puntero La vendía La entrada Porque no tiene un mango Pero no se preocupa Por los 600 Si no trata De hacer un manguito Con la entrada Esa que le dieron A venderla A 2 mil A 3 mil A mil A lo que sea Entonces Es preocupante Es muy preocupante Porque para mí Son muy malos mensajes No para acá Sino para afuera Uno lo va notando Lo va palpando De Mirá Hizo declaraciones Jorge Macri El jefe de gabinete De Horacio Rodríguez Larreta No está como intendente Ahora me parece En uno de los No era el intendente San Isidro Y ya no está mal Ah bien Bueno hizo declaraciones Y esta mañana Le pregunta a Fontebecki Al gobernador Que opinaba de eso Viste que el gobernador Dijo Que en Buenos Aires No produce Ni un tornillo Etcétera Etcétera Y Macri Explica de todo Lo que se produce Que es verdad Buenos Aires produce Turísticamente Gastronómica Turísticamente produce Muchas cosas Pero Pero aquí vamos Que todo eso Se va instalando Se va instalando Porque hoy Hay un sector Importante De la Argentina Que la está pasando mal Y que labura Que labura Está pasando mal Mira Renovación De hoy De un alquiler 85 89% Se está renovando Cuando se acaba El contrato Renovas casi Por el doble Buenos Aires Departamento Dos ambientes Zona Palermo Pero no Palermo Cerca del Alto Palermo Yo pienso Zona Palermo 120 mil pesos Más Expensas 18 o 20 mil pesos Cochera Se está pagando 25 lucas Estaba hablando De 150 160 mil pesos Para vivir Que era la famosa Clase media Que existía en este país Que vive en ese sector Entonces todo eso Va golpeando Y te aparece Con esta medida Que llega un momento Que va a haber problemas Uno lo nota ¿Por qué? Porque todo lo que indica Que se viene No va a ser lo mismo Que ahora Lo que venga Van a retocar Algunas cosas Salvo que acá Tenga la varita Mágica Que tengan No sé Que aparezcamos Que nosotros Vamos a poner un bono O algo de eso Porque va a haber problemas Y hay que tener mucho cuidado Es como en casa Vos no podés Ser abuso En tu vida En las relaciones Y demás Una vez salí Listo Tenés que volver a las tres Va a volver a las tres Va a volver a las cinco Pero una vez Se rompen las relaciones Y yo voy notando Que el gobierno De la provincia De la Rioja Ha abierto Muchos frentes Tormenta Está enojado Massa Larreta Burrich Miley Los medios Los jueces Muchos frentes Abiertos Nicolás Jorge Mira a ver Vamos a hacer Un pantallazo De lo que se puede venir Claramente El peronismo En estos momentos En el panorama Está peleando El tercer lugar Miley dice Que los manda A tercer lugar Y están en el descenso Sí Bueno O sea que Puede ser Un Rodríguez Larreta O una Patricia Bullrich Ya Patricia Bullrich Dijo que Ella llega al gobierno Y es un shock Ella dice No hay gradualidad Porque la gradualidad La quiso aplicar Mancrie Y no sirvió Que shock Es de un día para el otro Cortar todo ¿No? Sí, sí, sí O sea que se corta Por lo sano Que alguna vez Alguien con los viejos Te dice Voy a cortar por lo sano Como se terminó ¿Se terminó? Es lo mismo Bueno Lo que dice Patricia Bullrich Es eso Pongámosle que sea Rodríguez Larreta Bueno dijo Ahora Perdón, perdón ¿Es bueno decirlo eso Para un pueblo Que tiene en su mayoría Peronismo? ¿O va a poner en la balanza O me Casi dijo Me cago de hambre No hay que decir eso O me canto de hambre O me pongo las barbas En remojo Para poder salir De esta situación Es que Lo que vos estás diciendo Para mí No deja de ser Hasta peligroso Bueno Lo que pasa es que Patricia Bullrich Ella se ha ganado A sus adeptos Por ser así Dura Sí Por ser tajante Porque creo que Nos hace falta Una mano dura 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 Digo Shock Patricia Bullrich Rodríguez Larreta No lo dice Pero al mismo tiempo Bueno por eso Que vos dijiste Hace un rato Pero si dijo Que cuando llega Le saca Todo el manejo De los planes sociales A los punteros Y los va a manejar Directamente El gobierno No deja de ser Vamos a otro escenario Ni a hablar Milley Ni a hablar Milley te dice Que él Llega Y hace desaparecer El Banco Central Sí O sea es Más duro todavía Lo de Milley Él habla de De que dolarizar No es una locura Bueno pero también Habla de un shock Y estoy dejando En tercer lugar A un peronista Que podría ser Un Sergio Massa O un Guado de Pedro O un Alberto Fernández Que son las opciones Que tiene el peronismo Que tampoco va a tener Mucho hilo en el carretel Que es lo que venimos hablando El que llegue Por más Este Bueno que quiera No va a poder Por más gradual Que quiera ser Va a ser muy pero muy difícil Porque no hay reservas La inflación está al 100% Estamos al borde De la hiper O sea no hay Muchas vueltas que darle Sí yo creo que se está Se está aplicando ¿Sabe cuál? Para pensarlo Para el otro gobierno De Quintera En el caso que él gane La reelección Claro pero me parece Están aplicando El modo Lo que fue Modo pandemia El modo pandemia Dejanos en casa Nosotros O sea se dio algo Que por ahí uno es prudente Porque piensa que ofende Pero nosotros tenemos Que analizar la realidad Que la provincia Se siguió funcionando Con toda la administración Pública en la casa Porque siguió funcionando Totalmente de acuerdo Y ahorrando plata Trabajadores esenciales Ahorrando plata En esto hay que ser duro Aunque esto no es pegarle Al empleado estatal Es simplemente ser realista A mí la casa de gobierno A mí no me produce Absolutamente nada Porque es solamente Un papeleo De llevar carpetas Debajo del brazo Llevarlo a una oficina Traerlo Volver Llevar Firmarlo Y no me resuelven Absolutamente nada Eso es no fabricar Un tornillo Eso es no fabricar Un tornillo Eso es gastar plata Y pagarle el sueldo A los que no laburan Soy duro Me dieran Quién se cree Que es este Pero no me producen Absolutamente nada Es por Es tener Sobaco Ilustrado Viste cuando metes La carpeta Bajo el brazo Y te vas Y volvés con la misma Cárpeta todo el día Y no hiciste nada Yo lo llevo Para los ámbitos Empresariales El famoso círculo rojo Que empresarios Políticos A nivel nacional Otros Cuando vos mandas Todos estos mensajes Me parece que Ya empezás a molestar Porque lo vengo Yo por ahí Escucho algunas cosas Algunos comentarios Y te empiezan a Poner un mote A una provincia Donde hay gente Que se rompe el lomo Porque mira Yo tengo un ejemplo Que no sé si Uno piensa en el comercio Que lo destruyen Pero también Destruye el taxi El remit Lo hace miércoles Si acá se funciona Si la economía Que funciona Que es la administración pública Ahora Nos conformamos Con el vale De 20 mil pesos Siendo taxista En vez de En vez de quererlo Ganar Totalmente Voy a contar una experiencia Mucho mejor Te cuento experiencia Es difícil Encontrar taxi Remis Y llamando por teléfono Difícil Horario 20 horas Difícil No laburan No sé qué pasó Te comento El día domingo Turistas Que habían En los hoteles Acá En zona céntrica No encontraban Taxis Remis Además me llamaron Para decirme Cómo hacían Y demás Domingo En la plaza Un amigo mío Que lo conocí Hace poco Le fue muy bien En el año 20 Y 21 Plena pandemia Le fue muy bien Vendiendo La distribución De Las fundas Y Y los vidrios De Temprano Temprano Agarró Una distribución De Del extranjero Se hartó De vender En la Rioja Y Catamarca Hizo mucho plata De esa guita Se paró Y se la puso Al hermano Bachiani Un poquito Para ver Qué pasaba Y el rostro El resto Compró Una máquina Para hacer Cerámico De China La trajo En la máquina Está acá En la Rioja Hace tres meses No lo puede Hace dos meses Perdón Y no lo puede Hacer funcionar Porque no hay Un Eh Cómo se llaman Los cosas Esos grandes Los motores Para que generan La electricidad Un grupo Electrógeno No, no Un grupo No Un generador Un generador Sí De 500 KVA Sí Para que haga funcionar La misma Calidad De los cerámicos Que se venden Desde el Monte Cristo Para el resto del país Sí Es la misma máquina No hay electricidad Cuesta 5 millones de pesos El El aparato Para ponerlo En funcionamiento Y que te haga 200 metros cuadrados Por día De la mejor calidad Pero no No hay quien Me facilite Y yo dije Cómo puede ser hermano Si nos gastamos 600 millones En una fiesta No vamos a gastar 5 5 palos En un elemento Que va a crear Fuente de trabajo Y que va a crear Una mano de obra Que está ociosa Te leo algunos mensajes De Acaba de subir A nuestras redes ¿No? Lo que ha decretado El gobernador Ángel Olivera Dice Así van a levantar La provincia No trabajando Por eso estamos así Sara Contreras Dice que viva la Chaya Que barbaridad Por Dios Así estamos también Vero Gordillo Dice viva la Pepa Adrián Maya ¿Es también para Profesores y maestros? Vanu Vergara Así crece el pueblo Gastón Emilio ¿Qué tienen que ver Los ñoquis con el turismo? Este utiliza Bueno obviamente Dice ñoquis A los empleos públicos No todos son ñoquis Jonathan Andrada Dice No trabajan nunca Y le dan a sueto Leí los primeros comentarios Que me aparecieron Después bueno Vayan a verlo Por ejemplo Esto es la publicación En Facebook Isaías Bazán Dice ¿Cómo fomentan La vagancia Este loco? Evidentemente Isaías es un joven ¿No? Ahora ¿Y cómo hace Para que esa misma gente Después sostenga La crítica Que le está poniendo En este instante En Facebook? Es que yo creo A ver Yo creo que Está claramente Definida la provincia Hay un 60-40 Hay un 40 Que si lo acompaña Al gobernador Y un 60 que no Lo que pasa Es que ese 60 Ellos estratégicamente Lo dividen Está claro Que lo dividen A ver Mañana sale Felipe Álvarez Te va a hacer Que te salga otro Otro candidato Sea el que fuese Que salga Para que divida Ese 60 Y ya dividido en dos Es 30-30 Ya está Ya es suficiente Bueno Entonces lo que yo hoy Se lo dije Al senador Julio Martínez ¿Por qué nunca La oposición Está realmente unida? ¿Qué es por lo que Me le saco el sombrero Al peronismo? Porque evidentemente Tampoco tienen Hambre de poder Como dice Eduardo Están O sea ¿Es la foto de la abuela? Sí, se conforman Están en la cómoda Están en la cómoda Sí, sí, sí Como muchos Acá en la Rioja Se conforman Con un cargo O sea Pero no me prestan No nos prestan El micrófono No me prestan No, no Pero si yo quiero imponer La moda de laburo Tengo como hacerlo No necesariamente Me tienen que traer Micrófono y cámara Hay un montón Hay un montón de formas De aclarar De hablar De gritar Resulta que el resto Son mucho menos Y tienen más potencia Está bien Vos ponerme Las radios Opositoras Lo que vos quieras Los que son Obsecuentes al propio gobierno Todo lo que vos quieras Pero nadie se da Pon el ejemplo De Fénix Fénix es la única radio Que hoy tiene un discurso Con la realidad Más crítica Con Quintela Que otra cosa Obviamente Porque vemos Muchas irregularidades Y vos decís Tenés alrededor Todos los demás Apoyándolo a Quintela ¿Y cuál es la radio Que más se escucha? Por lejos Fénix Evidentemente Hay una parte Hay una gran parte De la sociedad Que piensa de la misma manera Lo que sería importante Nicolás Jorge Que todas las instituciones Marquen posición Con estos hechos Porque uno se pone En defensa de taxi Sí, remise Silencio total Me pongo en defensa De tal sector Silencio total Porque están Como la foto De la abuela Están en la cómoda El silencio Les permite Ojo Son los mismos tipos Que después te dan Letras Claro Claro Porque mira Hoy recordaba algo Con el tema Del calor El otro día Hizo declaración Un director técnico Que le habían cambiado Del fútbol Mercantino Que habían cambiado El horario Y le ponían A jugar A las 5 de la tarde Y dice ¿Cómo no van a ser Juegos a nosotros A las 5 de la tarde Con el calor que hace? Y le contesta Especialmente uno Dice Yo soy albañil Yo voy a la cancha Yo trabajo En pleno calor Con sol Como sea Para pagarme la entrega Y verlo a ustedes Y ustedes se quejan Por jugar 90 minutos Entonces yo Vos lo hace Traspolás Esa situación A lo que se ve Y mañana Alguien que tenga Una changuita Que sea una pinturita En el fondo De alguna casa O hace un trabajito menor Va a trabajar Va a trabajar Y hay otro sector Que no lo va No va a trabajar Porque el gobierno Decide eso Y creo que Ya empezamos A ver Que las armas No son iguales No son iguales Porque ese laburante Que lo va a trabajar El jueves El viernes Quizá el sábado Y hasta los domingos Yo lo veo Por lo menos cerca de casa Que mucha gente Ha empezado a ir a trabajar Los domingos A hacer changuita Y demás Para juntarse con un mango Vos decidís Como autoridad gubernamental Que no van a ir a trabajar Y esto no es voto Pero yo Yo estoy convencido Que hay que hacer Acompañamientos Vos tenés que hacer Acompañamiento A la gente Que le pone el lomo A este país Si no van a pasar Todos estos casos De Nicolás Que cuenta Nicolás Cuenta la historia De estos chicos Que se fueron a Australia O todo el mundo Y van bajando Y van bajando el vaso Se van yendo Y va a llegar un momento Que vamos a tener De tal forma La masa salarial A nivel estatal Que no O sea Vamos a hacer Como el juego De jugar al médico Cuando éramos chicos Jugar a cocinar Que jugamos entre nosotros Y eso va a terminar La administración pública Que el papá Le va a llevar El expediente A la esposa A la esposa Le va a llevar El expediente El hijo Porque a eso vamos Porque escuchame Ves que no se produce nada Eso Yo no es que sea Un hijo de Ni un negro de No, no, no No se produce nada Se producen papeles Se gastan papeles No, porque vos Desalentas la inversión Algún día ¿Sabes qué Nicolás? ¿Querés que hagamos una cosa Eduardo? Vengamos una mañana ¿Cuántas oficinas? Nos hagamos cargo Dos horitas Y que Nicolás Se ponga una barra Se ponga un sombrero Y pase Dos veces por la casa de gobierno Dos veces por tribunal Préntenme la hojita Es Esta es la carpetita La carpetita Que es foliada Esta es la foliada Es jefe Ya vos Volvé Y se lo llevo allá Para el jefe Y se lo lleve para allá Bueno, anda chango Y volvé rápido Sobaco ilustrado Va con la carpeta Va y viene toda la mañana Y vos lo ves pasear Por la vereda Están tomando café En todos lados Vuelve dos y media A la casa de gobierno Dice que vaya mañana Que lleve de vuelta Si mañana No tiene que llevar Todo de vuelta No hice una mierda Todo el día Con el folio ese Abajo del brazo Nadie hace nada A ver Que produce eso No, no, no Te digo Estoy extremando Lo que estoy No, no Es la verdad Fíjate esta decisión Que estoy mirando Ahí que está Arde el tuit No, no arde Arde por todo Esta decisión gubernamental Se toma Jueves, viernes Y la van a poner Yo siempre digo Que la rioja Va a llegar un momento Y la van a tomar Como un laboratorio Y ve el conejito de India Que te toman Del laboratorio Y lo van a dormir Todos los conejos Claro Y te va a generar Muchos frentes de tormenta A mí eso me preocupa Yo veo que han abierto Muchos frentes de tormenta Y no sé si tienen las armas Para enfrentar eso Porque tienen todo abierto O sea, no tienen nada Hasta los propios Otros gobernadores Los ponen En Le ponen Entre la espada Y la pared Porque dicen Che, porque es la rioja Y demás Pero Me dicen también Que eso está medido Y que un sector La sociedad lo avala Pero es el mismo Es el mismo Que nos da a nosotros La letra Y dice Chango, ¿sabes lo que pasa? ¿Qué acordás ese día? Y te cuentan todo Y dice Bueno, ¿cuántas? No, dice no No, 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 no No le hacen nada Y te lo cuentan Pero lo siguen practicando Señores, nos encontramos mañana ¿Les parece? Mañana trabajamos O a sueldo O a sueldo Oh, loco Todo el mundo descansa O a sueldo Y nosotros no Mañana a las 8 Los esperamos Chau, chau Que va Chau Chau